Hola, mi nombre es Fernando Tamayo, fundador y director general de YACUA. YACUA es una empresa social que busca transformar el consumo de agua embotellada en toda una corriente de solidaridad. Nuestra visión es que al 2030 todos los peruanos puedan tener acceso a agua potable para el resto de sus vidas. Bueno, YACUA empezó hace tres años. La primera botella la llegué a ver el 15 de agosto del 2013, luego de casi dos años y medio de trabajo, en el cual el reto más grande fue conseguir una planta embotelladora para poder competir en un mercado donde hay grandes marcas como Coca-Cola, PepsiCo, Aje y multinacionales. La segunda parte del reto fue poder entrar al mercado, porque muchas personas, muchos clientes nos decían el típico problema del emprendedor del huevo de la gallina, ¿no? Para poder vender necesitas marketing, pero al mismo tiempo necesitas puntos de venta para poder hacer marketing y publicidad, al mismo tiempo también necesitas mucho dinero. Entonces fue un gran reto llegar a hacer que el consumidor entienda qué es YACUA, para qué existía y para qué servía. Han sido tres años de mucho trabajo ya en los puntos de venta y por fin podemos decir que YACUA es un éxito comercial. Bueno, el primer año de YACUA nosotros empezamos a vender muchísimo en lo que era universidades, en las cafeterías de las universidades, en algunas ciertas cadenas de grifos. Sin embargo, fue un año muy complicado, vendíamos entre 5.000 a 10.000 botellas al mes, porque cuando llegaba el producto ahí había muchas marcas compitiendo, o en las mismas universidades hasta el acceso era muy difícil, ¿no? Y comunicar a tanta población universitaria acerca de YACUA era un reto. Después de ese año, fue como una bendición caída desde el cielo. Nuestro reportaje en CNN en español, los periodistas de CNN vinieron a mi casa, que en ese momento eran las oficinas, a hacernos una nota, por más que no habíamos hecho ningún proyecto de agua aún. Y el hecho es de que en este reportaje cuentan un poco del reto que teníamos para llegar a nuevos clientes, ¿no? Entonces, ellos lo subieron a sus redes sociales y al día siguiente, Gastón Acurio lo comparte en su Facebook. Comparte en el Facebook de que va a incorporar YACUA a sus restaurantes, ¿no? Lo mismo hace Gianmarco compartiendo nuestro propósito en sus redes sociales. Y de pronto, las farmacias como Mifarma, FAS, Arcángel, BTL, nos escriben un correo y nos piden ser el agua exclusiva a nivel nacional, ¿no? Lo mismo pasó con hoteles y nos dimos cuenta que los hoteles en verdad eran un punto estratégico para nosotros porque una vez que la botella estaba en el punto de venta, ya, digo, que la botella ya estaba en la habitación, ya no había competencia de promedio porque el huésped del hotel la tenía que tomar sí o sí, ¿no? Y entonces empezamos a enfocarnos en hoteles, en farmacias, en lugares con exclusividad y así la venta pasó de 5.000 a 10.000 botellas a una venta mucho mayor donde ya habían meses que llegábamos hasta 100.000 botellas por mes. Bueno, como YACUA nosotros no tenemos una planta embotelladora sino trabajamos con aliados estratégicos para todo lo que es la producción. Lo que hacemos y lo que nos costó tanto tiempo también el lanzamiento de YACUA fue entender de que si, por ejemplo, poníamos nosotros nuestra propia planta no íbamos a tener las economías de escala que tienen las demás marcas grandes del mercado. Entonces, lo que tocaba hacer era, como se dice en el jiu-jitsu, que utiliza la fuerza del oponente para poder derribarlo, ¿no? Entonces empezamos a buscar a las grandes embotelladoras, a estos grandes elefantes que producen agua embotellada todos los días y yo siempre hago la broma de que, ya que los santos no nos hacían caso, tuvimos que ir al cielo y fue esta planta embotelladora que produce también agua cielo que decidió apoyarnos y embotellar YACUA. Entonces, el reto nuestro fue conseguir el financiamiento necesario para poder comprar todo lo que es las botellas de plástico, las tapitas, las etiquetas, mandarlo a la planta, que lo maquilen y nosotros recogerlo y empezar a distribuirlo, ¿no? Empezamos con unos 50 puntos de venta, el primer comienzo de YACUA y hoy por hoy ya estamos con presencia en todo el país en más de 1.500 puntos de venta. Bueno, de aquí a tres años esperamos que YACUA no sea una marca nicho, sino ya sea una marca conocida y que se encuentre en bastantes más lugares de los que he estado en este momento con mucha más presencia. Nos encantaría en tres años poder decirle que puedes ir a la bodega de tu esquina y encontrar YACUA. También nos encantaría decirle que puedes en tres años no solo comprar un agua con alta calidad, un excelente pH, sino que también lo puedes acompañar de unos snacks saludables que es uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando ahorita porque lo que queremos para el consumidor es que tenga las mejores opciones saludables y también las mejores opciones sociales, ¿no? Porque como bien saben, el 100% de los dividendos que sacamos en YACUA lo destinamos a financiar proyectos de agua potable en las comunidades más pobres del país. Bueno, el primer consejo que siempre doy es que vivas el problema que quieres resolver. Es decir, si tú quieres emprender socialmente para ayudar a ciegos, pues ponte una venda y trata de vivir todo el día con esa venda. Bajar escaleras, tomar un taxi, ir a alguna reunión, porque realmente así vas a comprender la magnitud de lo que te enfrentas, ¿no? En mi caso tocó viajar a las comunidades que no tienen agua y vivir sin agua, ¿no? Una semana, dos semanas, todo el tiempo que sea necesario. El segundo consejo es que una vez que vivas el problema que quieres resolver, tengas las historias apropiadas para poder contar y así inspirar a muchas más personas a sumarse a tu causa. Es decir, una vez que vives este problema, vas a conocer a tantas personas que lo sufren, pero también tantas personas que cambiando esa realidad, pues tienen una historia de éxito que podría inspirar hasta el más escéptico, ¿no? Entonces, ese sería el segundo consejo. Y el tercero es que armes un plan de acción a seis meses como máximo. Es decir, cuando empiezas tu proyecto, no es necesario hacer 50 versiones de Excel o tener un plan de negocio súper detallado. Lo que realmente necesitas es un plan de acción que diga a quién le quieres vender, a cuánto le quieres vender y por qué te va a comprar. Y una vez que tengas esas tres cosas, entonces puedas ir con las personas e instituciones que te pueden servir la ayuda. ¡Gracias!